Además de operativos y decomisos para controlar el tráfico de fauna y flora, constantemente se realizan actividades pedagógicas, como lo que veremos en la siguiente nota. Existen muchas estrategias para generar conciencia. En este caso, la CBC y Biodes llevan por todo el departamento obras de teatro que tienen como objetivo dar mensajes con sentido y pertenencia ambiental, como lo hicieron en el Colegio Policarpa Sala Barrieta del Corregimiento de DAPA en Yumbo. Conciencia, la separación de los residuos, no solo cobalanza el ecosistema, sino con la vida de muchos animales, hasta con extinción humana. Definitivamente, este es el fin del ecosistema. Esa es, digamos, la función de la obra de teatro, concientizar a los niños de los centros educativos con el fin de que ellos vayan empezando a tener, pues, digamos, esta nota, este espacio y para que ellos empiecen a concientizarse de que hay que cuidar las aves, hay que cuidar las aguas, hay que cuidar todo lo que es relacionado con el entorno y el medio ambiente. A los niños les llama la atención la acción, el color y las risas. Así se desarrolla esta obra que tiene como protagonistas animales que son víctimas del tráfico ilegal. El momento es también un espacio para que los funcionarios de CBC y las instituciones acompañantes den información de interés para los niños, como la importancia de cuidar el medio ambiente y las acciones que deben realizar para conservar nuestro ecosistema. ¡Esto es el fin del ecosistema! ¡Me voy a reír! ¡Gracias!